¡Suscríbete al canal! Y por suerte hemos tenido la aprobación de portada a tiempo Que eso ha estado un poco en demora Porque la guionista Aiki Aiki está con enfermedad y demora en eso Y tal, lo como Juncho, pero resumido Y luego Mob Psycho, Mob Psycho 100 Que también ha venido muy muy bien Del autor de One Punch Man, del guionista de One Una serie muy particular porque tiene los dibujos de One Y no los de Murata, que eso puede echar atrás un montón de gente Bueno, hay otro montón de gente que no le ha importado O al contrario, y ha decidido ir a por él ¿Verdad? Que muy bueno Aparte nos ha quedado muy bonita la edición Y demás ¿Qué más? Bueno Después, otra cosa del stand muy sorpresiva Es que las novedades de septiembre Han venido como si fueran novedades del mes Este de la semana High School DxD Danganronpa Citrus Citrus Me he tenido que aprender la pronunciación a la fuerza Porque yo decía Citrus y me han corregido ¿Qué más tenemos? Bueno, Prison School está vendiendo muy bien Anohana está vendiendo muy bien también Dab, que ha finalizado en cuatro tomos También está vendiendo muy bien Tenemos también el 10 de One Punch Man Con la mensualidad intachable hasta ahora El tomo 25 de Dick Grayman Que por fin ha salido Tanto en Japón como en España Iba a esperar el 26 Pero bueno, ya estamos al día Acumen Arrival Que ahora que se sabe que es una serie de cinco tomos También se han disparado a las ventas Y eso Y bueno, recordar que Hace unos días anunciamos La publicación de Judge Que es la continuación de Dab En seis tomos Que esta vez va en plan de juzgamiento o pecados También hemos anunciado dos títulos Yoho Uno de Kanan Minami Autora de la cual hemos publicado muchas obras Que le hemos puesto Adolescente pero inocente No Pero no inocente Adolescente pero no inocente Son tantos títulos que a uno le cuesta Adoptar Recordar por el 100% de todo Y luego el otro que le hemos puesto Heartbeats al límite de la taquicardia Va a ir todo junto al título Y luego hemos anunciado El Sein and Sprite Que no es muy conocido Pero tengo mucha fe Por la temática Por cómo se desarrolla Y demás Le tenemos mucho Es una apuesta interesante Ibrea Son 15 tomos Y el quinto título Es El Sueno Tempest De literales comunes Al Square Enix También una de las cosas Que hemos estado viendo Hace años Que no se ha licenciado Bueno Bienvenido sea Así que a ver A ver cómo le va A empezar a salir A partir de enero Mensualmente Yo tengo la mayoría De títulos de aquí Y damos fe Damos fe De que Me los lo ves De este momento Bueno Ya llegará Cuando no sepas qué comprar Bueno Que otra queda Bueno Y como has comentado Una de las novedades Ha sido MomSite 200 Y como bien has dicho No cuenta con el dibujo De Murata Esto no se ha echado Un poco para atrás A la hora de licenciarlo Y ha habido dudas Como siempre Pero creo que Últimamente se da más Que hay más lectores Confiando en la historia En la solidez de la historia De lo que se cuenta Que en el dibujo en sí Si bien la combinación Ayuda muchísimo Que es el caso de One Punch Por ejemplo Que lo sé aquí oculto Pensamos que el guion También es importante Además que en este caso Los dibujos son como efectistas O sea Es claramente a propósito Que está dibujado así No es un mal dibujante No es No es un dojin Dojin nada Por el estilo Así que pensamos Que eso le ayuda A la serie Y bueno Me parece que está respondiendo Bien los lectores Y Vamos por adelante Sí, lo hemos mencionado Pero además He sido uno de los ganadores A mejor novedad del salón Por ramen para dos Sí, muchas gracias Muchas gracias chicos Porque nos ha alegrado La tarde El día de ayer Bueno Vale Y ahora ya nos Vamos al salón del manga Del año pasado A los anuncios Sí Allí anunciasteis dos series De Kyoru A los 16 Y a Amor Programable Sí Y os gustaría saber Qué tal os han vendido Y si seguiréis apostando Por esta autora Amor Programable Ha vendido mucho mejor Que creo que es Por lo diferente de la historia O sea Siempre es romance Chico, chica, etc Bueno en este caso Era chica androide Entonces ha resultado Un poco más atractivo Y sí Ha venido muy bien A los 16 Ha venido más en la línea De lo que solemos publicar Normalito Pero bien Bien dentro de todo Como para seguir apostando Por la autora No sé si ahora Pero sí más adelante Ahora que en Ibrea Por ahí Logramos una diversidad Mucho mayor De licencias De variedad De géneros Y demás Quizás no hay tanto Yojo como antes Pero estamos buscando Recuperar ahora este año Para 2017 Todo lo que es Yojo De lo que solemos publicar Y quizás otras cosas también Entonces ahí Vamos a ver Qué pasa Pero está todo posible Para Para Y después otra de las series Que tenéis Y se ha venido bastante De siempre habéis comentado Mira y Nike Que además habéis publicado Dos spin-offs Comentasteis por las redes sociales Que ya se podía licenciar Redial ¿Seguéis teniendo en mente Traerla a España? Sí, sí, sí Sí Sí, ya está abierta la posibilidad Solo que tenemos que esperar Que haya contrato Que esto va a demorarse Bastante Por lo que nos han dicho Que es el mismo caso De Anadar Zero Anadar Zero Que nada En este caso Es una precuela De Anadar Que como en Japón Ha salido en un híbrido Manga-Anime No solo que sea Anime Y el libro Sino además que el libro En sí contiene escenas De la animación Y demás Entonces solo podemos publicar La parte manga Pero Va a llevar tiempo Lleva a poder Pero va a llevar tiempo En ambos casos Y el año pasado también Sacasteis Terraforma Ranger Y Things Game Extreme Sí ¿Os han montado también Como para plantearse Traer más Más series De Bueno El tema es así Cuando Publicamos algo Y luego vemos De publicar una continuación O un spin-off Siempre tenemos en cuenta Que la continuación A un spin-off Vende un porcentaje De lo que vende La hora principal En el caso de Anadar Por ejemplo Las ventas han sido Muy buenas Y ahí Nos permitimos Ir adelante Con un chat Aún sabiendo que Puede vender un porcentaje Grande Chico Pero va a ser bueno En cambio Por ahí Con Madoka Nos pasó Que hemos sacado La serie principal Luego la spin-off Luego la continuación Y ahí donde se ven Son las ventas Cuando llegamos a un nivel En el cual decimos Bueno Ok Un porcentaje Esto ya sería Bajas ventas Entonces decimos Bueno Iranecer Vendió bien Vendió bien Todavía estamos en duda Por los dos spin-offs Quizás el Evoichi Pero estamos viendo Estamos viendo Pero por ahora no Y el caso de King's Game Extreme No ha vendido tan bien Como en la primera parte De hecho Ha sido como un porcentaje Más bajo Del que calculábamos El que iba por Extreme Así que aún estamos en duda Con Origin Que Tampoco es un no rotundo Porque como tiene Otro dibujante Y otra forma De llevar la historia adelante Quizás sí Estamos viendo Estamos viendo No está descartado Algo que nos ha sorprendido A muchos Es que a veces Hay gente en Prison School La cual es de Codancia Y ha pasado Porque hace unos años Que no trabajáis Con esta editorial ¿Qué ha sido Lo que nos ha hecho Volver a trabajar con ellos? Años atrás Hemos tenido una pelea Con ellos A raíz de que En Argentina Donde empezamos A publicar cosas de ellos En el año 2000 En 2001 Hubo una crisis Muy grande en Argentina Y entonces Codancia decidió Cortar de raíz Toda relación con nosotros En realidad con el país No con nosotros de por sí Porque Íbamos a buscar Captor Sakura Clover Íbamos a por más Pero bueno Se quedó ahí Por ese motivo Y bueno Como luego de eso Han tenido exigencias Desmedidas Como en represalia No queríamos Contratar nada Para España Tampoco Hace un tiempo No muy largo Cambió todo eso Por suerte Por fortuna Entonces Hacemos relaciones de nuevo Para Argentina Y para España Directamente Así que bueno Pinson School Ha sido lo primero Para en general De la nueva relación Con ellos Y ya estamos Funcionando Extremadamente bien Vale Y después Una de las series Que habéis retomado Es Shigurui Entonces ¿Qué tal Se está vendiendo Ahora? Y si habéis pensado ¿Qué sería retomar Cuando finalicéis con esta? Es curioso Porque Cuando empezamos El relanzamiento De Shigurui Ha tenido buenas ventas Normal Dentro de lo esperable Para un relanzamiento Pero al llegar A los tomos nuevos Ya empezó a caer De nuevo Y bueno Me cuesta La vamos a completar Estamos en eso De hecho Está por salir Tomo 12 Y No vamos a parar Hasta el 15 Igual No vamos a No vamos a dejar La posibilidad De relanzar Una serie De las que hemos Pausado Por fuerza mayor Así que estamos viendo Y posiblemente Sea Frisia 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 Como se dice Así que vemos Pero esta es la que Tiene más posibilidades Por ahora Vale Y después También comentasteis Por las redes sociales Que intentasteis Traer a One Sí Aquí al salón Pero no ha sido posible También tuvisteis en mente A otros autores O solo vais a ver Por eso Ah Pasa que en eso Estaba más Leandro Pero Sé que a One Y a Murata Los han querido traer De hecho Incluso creo que Iban a ser Como una combinación Entre ir a Italia Y luego venir para aquí Pero al final No se ha podido Y bueno Creo que no había Otro autor Que merezca la pena Que tenga agenda libre Como para venirse acá Bueno Suponemos que A futuro Los intentareis Volver a invitar ¿No? Sí, sí Claro que sí Claro que sí Sí, sí Ojalá que para la línea Que viene se pueda Y ya después Para finalizar En la charla que tuvisteis En este salón Conunciasteis Cinco licencias Se las has mencionado antes Sí Para 2016 Esperamos algún anuncio más O ya de todo Para 2017 No, no O sea 2016 ya está cubierto Por completo De hecho Dos de las que hemos anunciado Empiezan ahora en noviembre O sea De partir de ahora Todo lo que anunciamos Será 2017 Adelante Y los anuncios Serán a partir de 2017 Depende Depende Podríamos anunciar Algo antes del fin de año Pero no es seguro Porque depende De negociaciones Así que Con toda seguridad En los primeros meses De 2017 Pero Quien sabe Vale Muchas gracias No, gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros